Hola alicantinos y alicantinas, aquí llegando a la Santa Faz con mi querida sobrina Hi Lo prometido deuda, he venido en vez de alicante porque había quedado con unos amigos Me han dejado plantado, así que al final pues vengo desde San Vicente La mochila no es la misma, es otra La otra la llevo dentro para que no se moje Que estoy calado a pesar de la lluvia Mi sobrina pues igual, está calada, el pelo mojado Y nada, ahora seguiremos grabando una vez que llegamos a Santa Faz A ver si he pillado unos azulejos y tengo suerte de que el cura pueda bendecirme dos rosarios que llevo aquí Aquí estamos que nos hemos pillado un atajo Mira el río por donde pasa el agua De la lluvia Que se lo lleve con la Coca-Cola que le he comprado Todo el pelo mojado, mírala Estamos calados Nos hemos metido, hemos bajado De ahí, por un camino Un atajo para llegar a Santa Faz A la cariño, vamos Vamos a seguir, ruta Santa Faz Yuhuu Bueno, aquí estamos de nuevo, está ahí con el paraguas Que ahora sí que llueve fuerte Así que nada, aquí haciendo la cola Mira que cola está allá atrás Para poder ir a la iglesia un momento Ya hemos pillado los azulejos Estamos calados Hasta luego, espero que lo paséis bien, ya me contaréis Bueno, aquí estamos ya avanzando ¿Qué tal la iglesia? ¿Qué tal? ¿Estamos tan mojados? Es que, no sé, al moverte Es más de un poquito con el paraguas Santa Faz, ya vamos a la iglesia Vamos, vamos, vamos Bueno, ya estamos dentro de la iglesia de la Santa Faz Perdonad si no se me oye bien Ahora miraré los modos Aquí me tenéis dentro de la iglesia por fin No te ha podido colar Espera, ahora sí ¿Habéis visto? Espero que os guste el vídeo Hay que disfrutar de este día Por su dolorosa pasión En misericordia de los altos y de los mujeres Se ha montado un fiestón en una gasolinera Yoni, para Y aquí al tonto del día Ir a ir a ir a los festivales La gasolina es la Onda 15 Radio Yoni Yoni, intento grabar la música Es una gasolinera Me cago en la leche Acabamos de salir de la Santa Faz Me he comprado esta huella tan chula 5 euros Después de encontrarme 30 euros tirados Digo, cariño, di algo Ya no quiere, está cansado ¿Cansado? ¿Quiere un Happy Meal? ¿Quiere un Happy Meal a mi sobrina? A él no, es un matado Un muerto de hambre Bueno Alicantino y Alicantinas Hoy ha sido un día genial, fantástico A pesar de la lluvia Pero hemos conseguido hacer las remerías Bien Dejamos Santa Faz ahí atrás Hasta luego Petao, petao, petao Pero petao El McDonald Estamos cerca de Santa Faz A diez minutos Y está esto petao Y hay gente fuera Y está lloviendo Se ha puesto A diluviar Y aquí está ¡Ay, las patatas con ketchup que empape! ¡Eh, que son nuestras! ¡Cabrón!